Vamos directo a la Magdalena Si acaso se entra para ir a la Magdalena a San José del Chino ¿Pero qué mismo aquí es? Vamos, esto ahora termina Otro camino, no, no hay Hace 50 años no era la vida Por ejemplo, ayer donde decía Buenos Aires Desde ese camino no estaba en el mapa Ni siquiera existía Y recto, claro, y salimos ya a la vía Ahora sí, ya estoy ya más tranquilo Ya coronamos, ya solo bajamos Igual esto se ve ya más poblado Imagínate a Miguel cómo estuvo Y eso que era de bajada Claro, desde Caluma hasta aquí solo subido Esos paisajes además que te queda lindo Esos paisajes además que te quedan El albergue, el globo, el tablante Es como un cercano de allá Y porque así va, va a dar El camino se va a poner en Tomás Está mejor listo y el camino Las características de aquí Ya vamos, vamos, ahí voy yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uy, qué belleza, cereales Ucrania, Ucrania, Ucrania ecuatoriana está aquí ¿Cómo sale el chocho? 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 Pero acá este lado está acá Eso lo voy en mis ratinas ya Yo te guío ya cuando seguimos al cuarto Ya bolita Ay, sí, yo conozco el... ¡Asfalto! ¡Ay, qué alegría, mi hijo! Vienen ya los intestinos remos ¡Vean a la izquierda! ¡Pero por favor! ¡Venga! Ha sido puro chocho Yo quiero que me tomes de aquí Mi hijo ha metido Metida aquí Esto parece lavanda, ¿no, chocho? Ay, qué lindo Por aquí, ve En España, chocho es otra cosa ¡Oh, esta cerradilla! ¡Qué encanto! Una cementera de... ¡Trigo! Está todavía verde Trigo Sibambe Trigo Sibambe, dice que es ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! Cómo se mueve con el viento Y allá el chimporazo ¿Sí se ve? Bueno, ahí me dicen si se ve Estamos contra sol ¡Oh! Sí se ve, sí se ve Ahora sí se ve Ahora sí se ve Ese es el famoso Volcán nevado Chimborazo Pura cementeras Pura cementeras De cereales ¿Dónde están? Creo que han servido regadas ¿O no? Y ahí me cae y mata En otro lado parece Aquí la amapola no... No es considerada mala Cuando la gente está en la serranía con... Con frío Con gripe Resfriados Lo que hace es tomar estas... Estas flores Estos pétalos Y hace agüita Y eso le cura rápido No es droga para el... Para los guarandeños Es medicina Así como la... La coca en... En... En el Perú es sagrada Aquí la amapola es remedio Crece silvestre aquí las amapolas En el asiento de la cementera de Ava Que por cierto... Vayan mirando que está deliciosa las habas Qué rico... Acá está en cambio otra cementera de arvejas Aquí está en flor morada Flor blanquita Qué belleza esta cementera de arvejas Y la de chocho Eso que parece la banda es... Chocho Vean... Lo rojo que miran ahí Eso es amapola... Silvestre El canto de los gorriones Mamá... Da la vuelta Mamá... Da la vuelta Dale, dale, dale Hay que abralos, ¿verdad? Un poquito Tiro 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 El choco Ahí estaba Esas habas Ya les entendí que También el pigo Tiro 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 Qué lindo, me encantan los cereales. Aquí están los cereales, los granitos. Aquí ya salió uno. ¡Oh, se me cayó! ¡Qué linda miserranía! Con el chimborazo al fondo. Y el canto de los pajaritos. Y ahí está el maíz, la cementera de maíz. Me he quedado extasiada con estos cereales. ¡Gracias! ¡Gracias!